El próximo domingo 28 de mayo se celebran las elecciones locales 2023. En Valderrez vamos a entrevistar a los candidatos de los principales cuatro partidos políticos que se presentan a gobernar este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Valdepeñas. Estos partidos serán el Partido Socialista, el Partido Popular, Unidas por Valdepeñas y el Partido Vox. Les esperamos aquí en valderrez.es para que conozcan a sus candidatos y sus programas. Es el turno del Partido Unidas por Valdepeñas y de su candidato Alberto Parrilla Fernández. A él le vamos a lanzar esta batería de preguntas basadas en su programa electoral con el cual se presenta para ser alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas. Buenas tardes, Alberto. Hola, María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es Alberto Parrilla Fernández? Bueno, pues Alberto Parrilla Fernández soy yo, en principio. Soy matrón, trabajo en la seguridad social, en la sanidad pública, trabajo en los centros de salud de Infantes, de Villanueva, La Fuente y de Villahermosa, llevando todos los embarazos, el ciclo de la mujer, anticoncepción de todo el campo de Montién y algunas veces también hago guardias en el paritorio del Hospital de Valdepeñas. Tengo 32 años, es la primera vez que me presento como alcalde de Valdepeñas y, bueno, pues a nivel personal podría decir que soy una persona ilusionada, con ganas y sobre todo dispuesta a trabajar. Dispuesta a trabajar por Valdepeñas, por una serie de situaciones y de vivencias personales que he tenido. Pues yo creo que hay mucha gente que tiene que vivir bien, me gustaría que todo el mundo pudiese vivir bien y creo que en este plano, pues bueno, pues yo puedo hacer algo por mis vecinos y por mis vecinas. El eslogan de Unidas por Valdepeñas es Valdepeñas un lugar de oportunidades basado en el empleo, te cuida en servicios sociales, educa y entretiene, con su gente, verde y sostenible, feminista, diversa y acogedora, un lugar para vivir y una Valdepeñas participativa. Y empezamos con la batería de preguntas. ¿Cómo van a mejorar las bolsas de empleo municipal? Bueno, como puedes saber o las personas que han ido siguiendo los plenos, va a haber un proceso de estabilización de empleo municipal muy importante, que ha sido gracias a través de la Unión Europea, nos han pedido que estabilizásemos los empleos. En Valdepeñas se van a estabilizar más de 100 empleos, porque antiguamente había una bolsa rotatoria que lo que hacía era disminuir la estabilidad del trabajo de mucha gente. Entonces creemos que para mejorar estas bolsas de empleo lo que se necesita es empleo de calidad y sobre todo que estas bolsas de trabajo sean las menos posibles. ¿Por qué? Pues porque eso significa que vamos a tener trabajo estable en el ayuntamiento, que no haya gente entrando y saliendo, entrando y saliendo, con esa inestabilidad que crean la mayoría de las familias. Obviamente las bolsas van a tener una característica distinta a las que se estaban haciendo ahora, porque ya solo van a estar para las vacaciones o para los permisos que se cojan los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. ¿Acciones concretas que van a llevar a cabo con los colectivos más vulnerables en cuanto a conseguir un empleo? Pues tenemos primero que empezar a saber quiénes son estos colectivos vulnerables. Sabemos, como siempre, que los colectivos más vulnerables, por los tasas de empleo, son las familias en riesgo de exclusión social, las personas jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, pues tenemos que valorar quiénes son. Valdepeñas es una ciudad con menos de 31.000 habitantes y todo el mundo conocemos quién es estas personas con problemas para acceder al mercado laboral. Pues simplemente lo único que tendríamos que valorar es cuál es su situación actual, cómo podemos ayudarla para hacer un trabajo y, por supuesto, aumentando el número de planes de empleo que se hagan. Ahora mismo en Valdepeñas solo se hacen planes de empleo de Junta y de Diputación. Es decir, de externo, de dinero externo. Creemos que los planes locales también son importantes. En su programa electoral llevan un plan de retorno. ¿En qué consiste este plan? El plan de retorno, sobre todo, sería para jóvenes que se han tenido que marchar de Valdepeñas. Es una cosa que me pasó a mí cuando tenía 22 años y terminé de estudiar. Tuve que marcharme porque en la localidad no había trabajo, aunque es cierto que la seguridad social y la sanidad pública lo llevaban a la competencia autonómica, pero a mí también me pasó. Me tuve que ir a Cataluña durante dos años. Pues a mí me gustaría que no le pase a ningún vecino o vecina de Valdepeñas. ¿Cómo sería hacer unos planes de retorno? Pues ofreciendo trabajo de calidad y estable a las personas que tienen que venir. Ofreciendo una Valdepeñas más amable, ofreciendo una Valdepeñas con oportunidades. Que no tengan que marcharse sus amigos, sus amigas y que se queden aquí a vivir. Y que no se vaya esa fuga de cerebros que hace unos años se vivía continuamente. Y no sé, pues mucha gente, incluso ya no fuera de Valdepeñas, sino a otros países. ¿Medidas que afectarán y que pondrán en práctica respecto al personal que actualmente ya trabaja en el Ayuntamiento de Valdepeñas? Formación. Queremos hacer mucha formación. Queremos que los trabajadores del Ayuntamiento estén muy bien cuidados. Queremos cuidarlos para que también ellos cuiden a las personas que tienen que atender. Siempre nos ha pasado que vamos al Ayuntamiento, necesitamos hacer un trámite y la mayoría, por no decir casi siempre, nos encontramos con una persona trabajadora que quiere ayudarnos, que quiere echarnos una mano porque tiene algún trámite o cualquier cosa. Pues queremos que esa persona esté bien cuidada en su horario laboral, que gane bien dinero y que vaya a su trabajo de forma adecuada. Para que así pueda ayudar a todos los ciudadanos. Alguna vez hemos tenido algún problema y siempre exageramos y decimos, es que todos los trabajadores, todos los funcionarios, no sé qué. Bueno, hombre, eso no es así. Eso nos pasa muy pocas veces, pero queremos que estén formados, que estén especializados y que sepan hacer todas las cosas sin ningún tipo de vuelva usted mañana. Que eso se ha dado siempre en España. Necesito esto, pues me tienes que traer el DNI en lo sé qué y en lo sé cuánto. Y esta hoja formativa, pues queremos intentar evitar eso. ¿Medidas que van a potenciar la formación y el empleo juvenil? Querríamos hacer planes de empleo que estén destinados a jóvenes también. Los planes de empleo son una medida muy específica de nuestro programa electoral. Ya saben, las personas que nos conozcan y que sigan la política en Valdepeñas, que siempre hemos abogado por estos planes de empleo. Creemos que el pliego de condiciones o las condicionantes que se tienen que hacer tanto en los planes de empleo como en algunas otras empresas que vayan a hacer algún tipo de contrato con el ayuntamiento, pues creemos que debería de fomentarse el trabajo juvenil. Entonces, bueno, pues principalmente eso. Luego también queríamos hacer planes formativos en el ayuntamiento. Es decir, que las personas que terminen de estudiar en una formación profesional que puedan hacer prácticas en el ayuntamiento y ya plantear si se pudiesen quedar de alguna u otra manera. Para aquellas empresas que contraten a jóvenes, ¿qué incentivos fiscales y económicos proponen? Bueno, pues a nivel ayuntamiento, a nivel de impuestos, es muy complicado poder hacer una bonificación en este sentido. Pero sí que nos gustaría, por ejemplo, poner más suelo a disposición de estas empresas y hacerlo más barato, para que el hecho de traer más empresas a Valdepeñas significa que poco a poco van a ir contratando más jóvenes. A los jóvenes sí que les podríamos ayudar, por ejemplo, poniendo una ventanilla única para que no tuviesen que ir de un sitio a otro a hacer los trámites que tengan que hacer. También apoyar y fomentar el trabajo, el empleo agropecuario para las personas más jóvenes. Y, bueno, pues sobre todo incentivar a las empresas locales, de alguna manera, para la creación de este tipo de empleo joven. Sabemos que es una cuestión que no sea fácil, que no será fácil, pero creemos que llamando a puertas, trabajando y tocando muchos timbres, como decimos, y descolgando muchos teléfonos, que podremos traer bastantes empresas, sobre todo con el tema del suelo. Hay que bajar y disminuir el precio del suelo en los polígonos de Valdepeñas. Medidas que llevarán a cabo con el colectivo de, sobre todo, mujeres y mayores de 44 años en la búsqueda de empleo. Sí, bueno, como antes hemos comentado, son los colectivos más vulnerables, tanto las mujeres como los mayores de 44 años, que por desgracia le han despedido y no pueden seguir desarrollando su trabajo. En este caso vamos a optar, optamos, por la recapacitación, que simplemente, aunque sea una palabra muy técnica, no lo es. Es hacer cursos de formación para intentar que esa persona, cuando vaya de nuevo al mercado laboral, tenga más posibilidades de entrar, porque tiene más cursos formativos, e incluso a dedicarse a otra cosa que se está dedicando a lo largo de toda su vida. La recapacitación es importante, pero también generar planes de empleo que sean destinados a mayores de 44 años y a mujeres, que, como hemos dicho antes, son colectivos muy vulnerables. Algo que llevan defendiendo y que llevan en su programa electoral es municipalizar la gestión de todos los servicios públicos. Esto conllevaría un incremento del presupuesto. ¿Necesitan ingresar más dinero o con el presupuesto actual es suficiente? Es que yo creo que partimos de una base errónea. Yo no creo que por municipalizar más servicios necesitemos destinar más dinero a esto. Creo que es completamente al contrario. Muchísimos informes han visto y han certificado que el empleo municipal es mucho más barato que el empleo privado. Pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, contratamos una empresa privada para llevar el servicio de atención a domicilio, a esa empresa privada vamos a tener que pagarle el servicio, vamos a tener que pagar un 21% del IVA, más, por supuesto, los beneficios empresariales que se lleve, que estamos en torno de un 9% a un 10%. Es decir, se encarece entre un 30% y un 31% más lo que podría costar la municipalización. El hecho de no municipalizar los servicios es simple y llanamente porque no se quiere asumir ese trabajo por parte del ayuntamiento. Es decir, si tú, con el servicio de atención a domicilio, que antes era un servicio completamente municipalizado, ahora hemos visto como ya no solo la calidad del servicio, sino también cuesta ahora mucho más. Por lo tanto, nosotros no creemos que vamos a tener que aumentar la recaudación para municipalizar esto. Al contrario, creemos que la municipalización va a ayudar a tener más dinero en el ayuntamiento para poder hacer otras cosas. Y una de sus medidas es la creación de sociedades laborales con participación municipal. Exactamente, ¿en qué consiste este tipo de sociedades? Las sociedades laborales son unas sociedades en las que el ayuntamiento puede participar hasta en un 49%. El resto sería de una forma privada. Entonces, esto es una fórmula, una medida, que se han estado haciendo en otros tipos de ayuntamientos para, por ejemplo, en Valdepeña lo podríamos destinar al punto limpio. Es decir, el ayuntamiento participaría hasta en un 49% porque no sería nunca esa empresa suya, pero el resto lo tendría un grupo de personas, un grupo de trabajadores que podría destinarse. Por ejemplo, el punto limpio es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque tenemos un grupo que trabaja muy bien que se llama el Grupo Recuperador aquí en Valdepeñas. Entonces, lo haríamos una cuestión de municipalización sin necesidad de externalizarlo con este tipo de sociedad laboral. Sería una fórmula bastante novedosa, una fórmula distinta a lo que se ha trabajado actualmente, pero que creemos que puede ser una fórmula bastante adecuada para algunos otros procesos que no se pueden municipalizar 100%, pero que podemos tener cierta intervención desde el ayuntamiento. Antes ya hablaba de suelo industrial, de incrementar el suelo que esté disponible para la creación de nuevas empresas. ¿Esto conllevaría una negociación con el SEPES? ¿Tiene prevista esta negociación? Sí, sí, claro que sí. No se puede hacer de otra manera, al fin y al cabo. Que esto es sentarse, esto es hablar, esto es comprar, esto es una cuestión de que lo que queremos es que Valdepeñas siga creciendo y para seguir creciendo tiene que crecer también el tejido empresarial e industrial. Sabemos que en Valdepeñas hay unas empresas muy fuertes, que tienen muchos trabajadores a su cargo, pero creemos y queremos que vengan más. Para ello tenemos que tener de nuestro lado al SEPES, por supuesto. ¿Medidas que van a llevar en la práctica para apoyar al comercio y al productor local? Bueno, esto es una cosa que siempre nos ha gustado, siempre lo decimos con mucho orgullo, que somos fieles defensores del apoyo en el comercio local. Bueno, creemos que habría que revisar, por ejemplo, las tasas. La tasa de basura, por ejemplo, es una tasa que algunos empresarios y algunos, sobre todo el pequeño y mediano comercio, pues les puede estar ahorrando. Pero creemos que lo más importante es que los comerciantes, cuando abren las persianas, que tengan, vamos, que haya gente que quiera comprar en sus tiendas. Por lo tanto, una de las motivaciones que querríamos hacer sería, por ejemplo, cambiar el tránsito de coches en Valdepeñas. Me explico. Para venir desde Infantes, el tráfico te lleva directamente hacia la zona del Sabeco o hacia la zona del Lidl. Para venir al centro de Valdepeñas es muy difícil y para aparcar es complicado y todo eso. Pues entonces haríamos una reformulación del tráfico para poder llegar a las zonas de pequeño comercio, como por ejemplo puede ser la caída de las escuelas. Muy bien. La Vuta del Vino ya está creada, ya está en funcionamiento, pero llevan y van a proponer nuevas acciones. ¿Cómo cuáles? Pues queremos hacer un plan de desarrollo del producto turístico. Que esto es una cosa que parece a lo mejor muy grandilocuente, pero no es para tanto. Es simplemente vender la marca Valdepeñas. ¿Qué somos en Valdepeñas? ¿Qué tenemos en Valdepeñas? Pues tenemos muchas cosas en Valdepeñas, pero una de ellas, por ejemplo, puede ser el vino. Entonces queremos esta marca de Valdepeñas venderla. Y también hacer un plan bastante ambicioso a nivel turístico. ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo una ruta en la zona de los museos y creemos que se necesita dar mucha más difusión a los museos de Valdepeñas. Tenemos un museo del vino increíble que está infrautilizado. El Cerro de las Cabezas, los museos municipales. Entonces, aprovechando este plan turístico, queremos principalmente atraer más gente y luego también ponernos en contacto con nuestras localidades. Que, por ejemplo, aquí en Valdepeñas hay más sitios donde pernoctar. Pero en Infantes, pues hay otras cosas que después ponernos de acuerdo entre las dos oficinas turísticas e irnos ayudando unos con otros, por ejemplo. En el centro piensan construir un aparcamiento de autocaravanas. ¿Exactamente? Díganos en qué zona. Pues hay varias zonas que habíamos planteado. Pero una que podría estar bien es... Claro, está. Esto hay que estudiarlo, valorarlo, saber lo que cuesta, ponerse de acuerdo con los propietarios de los distintos aparcamientos. Pero, bueno, no hay nada más que ver que ahora vamos a tener una ampliación de uno de los aparcamientos de zona azul de la zona de Correos en donde simplemente con el plan de urbanización municipal se ha conseguido. Pero, por ejemplo, en la calle Ancha hay una zona de aparcamiento interesante que está por la calle Cantarranas, que eso se podría valorar, ponerlo ahí. Si no, pues hay muchas otras zonas en el centro donde se podría valorar. Respecto a las personas en situación de pobreza o exclusión social, ¿qué programa van a llevar a cabo con este colectivo? Con las familias que estén en riesgo de exclusión social, nosotros somos defensores de las exenciones o las bonificaciones de impuestos. También, pues intentar, sobre todo, que las personas que están en riesgo de exclusión social dejen de estarlo. Y para dejar de estar, para que una persona deje de estar en riesgo de exclusión social, lo que tiene que hacer es trabajar. Es llevar dinero a casa y poder tener una vida digna. Una vivienda digna, un trabajo digno, y con ello lograríamos paliar muchas situaciones de pobreza o de extrema pobreza que tendríamos aquí en Valdepeñas. Sabemos que es difícil y que las técnicas del ayuntamiento están haciendo un gran trabajo para intentar disminuir todo el número de familias. Pero todavía se pueden hacer más cosas. Creemos que, por ejemplo, el parque de viviendas es ínfimo aquí en Valdepeñas y el hecho de ayudarlas simplemente teniendo un alquiler social, eso ayudaría a muchas familias. El sistema sanitario, la salud, no es una competencia municipal, pero sí que en su programa llevan el protocolo mejorar, el protocolo de colaboración con el sistema sanitario. Sí, bueno, a ver, esto es un poco de formación profesional. Bueno, creemos que hace tiempo, como sabrás María Luisa, había una mesa sanitaria en Valdepeñas. ¿Esto qué quiere decir? Pues se reunían entre alcaldes, concejales, gerentes del hospital y coordinadores médicos y de enfermería de distintos centros de salud, algunas organizaciones sanitarias también, para ver qué es lo que le hace falta a Valdepeñas. Es cierto que las competencias municipales en sanidad no están en Valdepeñas, pero también es cierto que hemos vivido una pandemia. Hemos vivido una pandemia en la que podríamos haber hecho más desde el ayuntamiento. En los centros de salud donde yo estaba, por ejemplo, en Villanueva de la Fuente, el ayuntamiento iba a limpiar todos los días, un personal de limpieza, a limpiar todos los días el centro de salud. Se entraba dentro de las competencias. En esos momentos, te aseguro que no mirábamos en qué competencia era de una cosa o de otra. Ahora mismo, que está la cosa mucho más tranquila, se podría mejorar. Se podría seguir mejorando la colaboración, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un gran hospital en Valdepeñas. ¿Cómo es algo que defienden siempre el servicio de ayuda a domicilio? ¿Cómo lo van a prestar? Nos encantaría que fuera un servicio municipal. Antiguamente era un servicio municipal. Es más, todavía hay trabajadores municipales que están prestando el servicio de atención a domicilio. Nos gustaría que la empresa que está concesionaria ahora déjase de darse servicio y prestarlo nosotros directamente. Tendríamos que hablar con las trabajadoras de atención a domicilio, lo primero, para preguntar qué es lo que también ellas quieren. Eso para empezar. Pero nuestra intención firme es municipalizarlo y dar servicio como antiguamente es. ¿Por qué? Porque hemos visto a las trabajadoras de atención a domicilio estar manifestándose en la puerta del ayuntamiento, en la plaza, durante todos los días cuando hicieron las negociaciones colectivas que fueron en toda Ciudad Real. Porque eso no lo queremos volver a ver. Y lo sabemos que es en los sitios donde está municipalizado con una empresa que todo el mundo conocemos, que es Ferroviario. Entonces, bueno, pues queremos que esto deje de darse y queremos llevar nosotros esta voz cantante en este trabajo. Centros sociales de barrio. ¿Cómo los van a movilizar? ¿Qué tienen pensado para ellos? En los centros sociales de barrio creo que se hace mucha vida. Muchísima vida. Además, lo bueno que tenemos en Maldepeñas es que tenemos asociaciones de vecinos que son muy fuertes y que saben verdaderamente lo que ocurre en su barrio. Pues yo creo que lo más importante es que esta participación que en Maldepeñas creemos, bueno, sabemos que no se ha dado, pues sentarte, hablar con las distintas asociaciones de vecinos y preguntarles qué es lo que necesitan. Estos consejos municipales o estas asambleas municipales las llevaríamos, pues no todos los meses, pero a lo mejor cada dos o cada tres meses para preguntar qué es lo que necesitan. Necesitamos movilizar a los barrios. Sabemos que el barrio de la zona centro está muy bien. Normalmente suele ser el que el mejor cuidado está. Pero también, si nos paseamos un poco por la periferia, vemos algunos aceras en mal estado, mucho más dificultad el plan de accesibilidad, que se ha centrado mucho más en la zona centro que en el extrarradio. Pues tenemos que valorar todas esas cosas y deberíamos de mejorarlo también porque hay muchísimos vecinos que vienen en el lucero, en Cachiporro, en La Manzana, etc. ¿Cómo van a apoyar a los proyectos y a los colectivos sociales que actualmente ya hay en Valdepeñas o de Nueva Creación? Bueno, pues sabemos que muchos de ellos están demandando sedes porque no tienen. Y no... Es más, hace poco en el Pleno del Ayuntamiento pedimos un listado de las zonas habilitadas para sedes de este tipo de colectivos o de asociaciones y nos dijeron que había hasta lista de espera para distintos colectivos. Pues es que creemos que hay que ponerse a trabajar ya de una vez por todas. Creemos que hay que buscar zonas donde darles y facilitárselo. Es que el tejido asociativo en Valdepeñas es imprescindible. Es que sin el tejido asociativo Valdepeñas estaría muchísimo peor. Hay que cuidarlo. Hay que mimarlo. Y qué menos que si te están pidiendo una sede buscar donde haya. Renovarlo al centro, en las distintas zonas. Ya se ha hecho. Ya se ha hecho con la Casa del Agricultor en la salida del Peral, en frente de la Plaza de los Enanitos. Porque no se va a hacer para las distintas nuevas asociaciones que se crean. Se puede hacer. Plan de drogodependencia y ludopatía. Sí. Sabemos perfectamente que en Valdepeñas hay muchas casas de apuestas. Y sabemos que hay un problema con la droga importante. Creemos que los centros de día de este tipo de rehabilitación es importante. Es decir, que si una persona tiene un problema de drogodependencia o de ludopatía que tenga un sitio donde acudir. Ahora mismo somos uno de los países donde más benzodiazepinas se están recetando. Y donde más antidepresivos se recetan. Creo que es el cuarto del mundo. Entonces, esto hay que atajarlo ya de una vez por todas. Y el Ayuntamiento tiene muchas cosas que decir. Se hace un centro de día donde hay disponibilidad un psicólogo, un trabajador social, alguien que te eche una mano, que no te diga que estás desahuciado completamente. Pues podemos generar que estas personas con estos problemas salgan. Pero lo más importante es prevenirlos. No entrar nunca en esta vida. Y para ello, pues hacer campañas de concienciación. Tanto de drogas como de ludopatía. Y esto se hace en los institutos y en los colegios. Y para ello necesitamos trabajadores que se recorran los institutos y los colegios para evitar que haya estos problemas. Y también, por supuesto, dar ocio a los jóvenes. Dar ocio. Que no tienen alternativas de adopción valdepeño a los jóvenes. Alberto, ¿Su punto de encuentro familiar, cómo mejora el actual? Es que el punto de encuentro familiar actualmente no está funcionando. No está funcionando ahora mismo. Nosotros es una demanda que pedimos hace unos años en unas enmiendas de los presupuestos que nos rechazaron. Y a los meses siguientes vino una modificación de presupuesto del equipo actual y lo añadió ahí. Pero de esos par de años que hace de esto hasta ahora el punto de encuentro familiar está sin funcionar todavía. ¿Por qué? No lo sé. No lo sabemos. No nos han querido contestar cuando lo hemos preguntado. Necesitamos ponerlo en marcha ya. Que todavía las familias con estos problemas se tienen que ir a Ciudad Real. No se puede permitir eso. ¿En qué consistirá el acogimiento familiar que llevan en su programa? Bueno, pues como saben este plan de acogimiento es de muchas familias que tienen que acoger a algún niño o a una niña que tenga alguna familia desestructurada o desestabilizada. Entonces, para ayudar a favorecer la documentación y la burocracia deberíamos de tener algún tipo de acompañamiento a nivel municipal. Como por ejemplo irse a la cartilla sanitaria o apuntarlo a distintos cursos que proporciona el ayuntamiento o una escuela de verano, etcétera, pues ayudarle en este sentido. Personas con discapacidad. ¿Medidas a llevar a cabo para que se puedan formar y encontrar un trabajo? Bueno, sabemos perfectamente que hay muchas asociaciones que están haciendo una labor excelente para intentar que todas las personas o cualquier persona con discapacidad pueda integrarse a la sociedad. Debemos dar recursos. Debemos dar recursos. Ya he hablado antes del tejido asociativo en Valdepeñas que es importantísimo. En el ayuntamiento también hay muchísimas opciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, planes de empleo con puestos que sean destinados a personas con discapacidad y que lo puedan hacer muchísimas personas con discapacidad con distintos niveles que puedan hacer una u otra función. También podríamos adaptar esos puestos para estas personas y sobre todo teniendo en cuenta las disponibilidades de estas asociaciones que son las que más conocen a estos chicos, a estas chicas o a estos trabajadores en potencia, por supuesto. ¿Qué medidas proponen en cuanto a accesibilidad urbana? Bueno, el plan de accesibilidad urbana, aunque ya lo he mencionado antes, se ha estado realizando en Valdepeñas, pero no creemos que se ha estado realizando de la mejor forma posible. Creemos que se puede dar una vuelta muy gorda a Valdepeñas. Estamos viendo, si paseamos por Valdepeñas, sobre todo por el extra radio, podemos encontrarnos ceras que son muy pequeñas zonas por las que no puede transitar una mujer con su carrito de bebés o una persona con discapacidad con una silla de ruedas o una persona mayor. Pues hay que hacer un plan ambicioso en Valdepeñas de una vez por todas y mejorar que todas las personas puedan transitar por Valdepeñas sin ningún tipo de problema. Creemos que simplemente es trabajar, valorar dónde están mal las cosas. Por ejemplo, la acera del Cristo. Ya vamos pidiendo a la acera del Cristo que se rebaje, no hay que ponerse el tiempo de años que lo vayamos pidiendo. Bueno, pues un ejemplo simple. Hablemos de educación y empecemos por las medidas principales en educación primaria. Vale, en educación primaria, si hablamos de educación primaria tenemos que hablar de la conciliación de los padres, sobre todo. Sabemos que muchas AMPAS tienen aulas matinales donde los padres pueden dejar a sus hijos unas horas antes de que empiecen los colegios, hacer sus clases habituales. Entonces, creemos que estas aulas matinales las deberíamos de llevar a través del ayuntamiento. Eso, o bien subvencionar de alguna manera a las AMPAS, que son una petición que ya vamos haciendo y demandando durante mucho tiempo con las enmiendas a los presupuestos. ¿Educación secundaria? ¿Medidas que llevarán a cabo? Pues creemos que es importante el ocio fuera del colegio y mejorar el ocio y las alternativas de ocio. Pero también tenemos que intentar hacer un programa ambicioso para disminuir el asentismo escolar. Sabemos que hay unos demasiado altos el porcentaje de jóvenes que no van a instituto, pero también es bastante importante. Y luego los programas que también habíamos hablado para introducir los problemas de actividades de ludopatías, de drogodependencias, llevar también a las aulas ejercicios o planteamientos de educación para la salud, educación para la educación sexual, etc. La Universidad Popular está funcionando en Valdepeñas y además con una gran demanda por parte de la sociedad. ¿Qué cambios llevarían a esta universidad? Bueno, como saben, la Universidad Popular durante este último año o este último año y medio se ha privatizado. Es decir, los monitores se han empezado a contratar de forma privada por empresas privadas. Pues bueno, creemos que hay que devolver la Universidad Popular a la gestión directa por parte del ayuntamiento y sobre todo lo más importante es hacer un estudio. ¿Cuánta gente se queda fuera de los distintos cursos que hay? Hay cursos que son súper novedosos, hay cursos que están muy demandados y que se queda un 60 o un 70% de las personas que lo han pedido de fuera. Pues a lo mejor habría que ampliar estas demandas y habría que ampliar el número de plazas para estos cursos. ¿Qué mejoras llevarán en la Escuela de Música y Danza? En la Escuela de Música y Danza querríamos hacer las gestiones necesarias con la Junta para intentar que tuviésemos un conservatorio pronto en Valdepeñas. Esto ya lo hablamos en el anterior pleno y queríamos principalmente que este conservatorio evitase a todos los padres y a todos los alumnos a tener que irse tanto a Puerto Llano como a Ciudad Real para desempeñar estos estudios superiores que ahora mismo se están haciendo y que nos están pudiendo hacer en Valdepeñas. ¿En el área de cultura qué acciones llevarán a cabo que actualmente no se estén realizando? Bueno, queremos que la cultura la pueda consumir todo el mundo en Valdepeñas. Por lo tanto, querríamos que para las familias con riesgo de exclusión hubiesen determinados bonos culturales para que pudiesen también entrar al mundo de la cultura en Valdepeñas. Luego también nos gustaría, por ejemplo, que la página web del Ayuntamiento de Cultura esté integrada a la nueva página que se hizo recientemente que ahora mismo es un blog muy desactualizado por así decirlo y que nos gustaría también que hubiese una actualización completa de todas las actividades que hay culturales en Valdepeñas, tanto públicas, municipales como privadas y que también llevamos esto ya bastante tiempo en los programas un cine de verano en la Plaza de Toros y también nos gustaría tener una cineteca. ¿Cómo van a mejorar las instalaciones deportivas actuales? Hemos visto que hay varias instalaciones municipales que o bien en verano no se puede estar por el calor que hace y en invierno no se puede estar por la humedad o por las goteras que tienen. Tanto el gimnasio de los llanos como algunos como algunos pabellones municipales pues tienen goteras o tienen muchos problemas de aislamiento o muchos problemas de temperatura. Creemos que hay que darles una vuelta gorda y invertir lo que haya que invertir para que estos pabellones puedan ser usados en todo momento por todas las personas. Hemos visto como por ejemplo el fútbol sala a nivel amateur es muy difícil encontrar una pista para poder desarrollarlo tú con tus amigos. ¿Cambios que van a realizar en las distintas escuelas deportivas que ya existen o si van a crear alguna nueva? Las escuelas deportivas como saben la mayoría de las escuelas las están llevando a los clubes deportivos actualmente y creemos que es importante hablar con los clubes que son el gran tejido o la gran mano de obra que está manteniendo estas escuelas deportivas. Hay muchas escuelas que independiente dependiendo del número de niños que van a un sitio o otro pues se le dan distintas subvenciones. Creemos que habría que hablar habría que ver cómo se puede mejorar esta cantidad de dinero que se le va dando a todas estas escuelas y a todos estos clubes porque al fin y al cabo son estos. También habría que intentar atraer más clubes deportivos para mejorar la diversidad de deportes en Valdepeñas. Hace poco se hizo por ejemplo el club de voleibol el club de voleibol femenino y bueno pues nos gustaría que viniesen mucho más. En su programa electoral llevan un plan de actividades deportivas ¿en qué consiste este plan? Bueno sería trabajar por el deporte fuera de las escuelas deportivas es decir querremos intentar que haya más sitios donde poder practicar el deporte y más deportes que practicar en Valdepeñas ya no tanto para los juveniles alevines o infantiles en general sino también para toda la población. Otro de los planes municipales que llevan en su programa electoral es el plan de la infancia ¿en qué consiste este plan? Sí bueno queremos que todas las familias puedan acceder a la escolarización de los de los niños de entre 0 y 3 años que no tengan algún problema para ello sabemos que en Valdepeñas hay tres escuelas infantiles son dos de la Junta y una de la Municipal la Municipal es muchísimo más cara que la de la Junta nos encantaría que todos los precios sean los mismos por abajo por supuesto también querríamos hacer más parques infantiles sobre todo accesibles a todos los niños y las niñas y también que haya sombra y zonas verdes también en estos parques ¿otro plan? ¿el plan de juventud? Sí el plan de juventud tenemos que hacer un plan bastante ambicioso estamos viendo y detectando muchos problemas sobre todo psicológicos en la juventud un centro de día tal y como he dicho antes que pudiese optar un joven para ir allí si tuviese algún tipo de problema o para que le escuchasen o si en algún momento tiene algún tipo de problema en su instituto pues que alguien esté ahí siempre para escucharlo también pues que hay que explicarle cualquier otro tipo de funcionamiento a nivel de lo que hemos estado hablando antes los planes antidrogas los planes antidrogopatía los planes antienfamidad de transmisión sexual todo eso lo embarcaríamos dentro del plan de juventud ¿cambios que llevarían en la casa de la juventud? La casa de la juventud ahora mismo es un espacio bastante infrautilizado se está utilizando muy poco sabemos que antiguamente podían ir incluso algunos grupos a tocar pero últimamente pues creemos que están teniendo algunos problemas y deberíamos de darle una vueltecilla para rehabilitarla para que verdaderamente sea una casa de la juventud en condiciones que puedan ir los niños con una alternativa los niños y no tan niños también jóvenes con una alternativa de ocio adecuado que puedan ir al cine a la casa de la juventud que no sean solo en zonas temáticas en el Halloween o en Navidad o en cualquier otro sino que tenga vida constante Actualmente ya Sistema de Peña es un plan de envejecimiento activo y saludable para los mayores ¿Cómo lo piensan mejorar o cambiar? Aumentando las actividades que se tienen que hacer con los mayores Hace poco pudimos ver también las olimpiadas de los mayores y una de las cosas que por ejemplo cambiaríamos sería ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué? Porque fue el otro día a las 11 de la mañana y estaban todas las personas mayores en la plaza sin nada de sombra Creemos que eso fue un fallo porque en cualquier momento a una persona mayor si le da el sol durante mucho tiempo puede sufrir algún tipo de problema Entonces eso sería una de las cuestiones que tuviésemos en cuenta y luego pues este plan activo de envejecimiento está bien hay que mantenerlo ¿Medidas que llevarán a cabo en cuanto a desarrollo sostenible y cambio climático sobre todo en espacios públicos? Mejorar el plan de arbolado porque ahora mismo bueno más que mejorar sería iniciarlo porque lo cierto en Valdepeñas está en general hay cosas buenas pero una de las cosas que están claras es que no tiene prácticamente árboles sobre todo de forma interurbana es decir en las calles por las que paseamos al no tener árboles no hay sombra entonces creemos que es importantísimo hacer un plan de arbolado ambicioso para que a Valdepeñas se deje de conocerse como una ciudad de las rotondas y del hormigón y que empiece a conocerse como una ciudad de los árboles también el cambio climático y el desarrollo sostenible lo llevan en su programa con medidas concretas para las familias ¿cuáles serán? Sí bueno queremos desarrollar por ejemplo una ordenanza de energías renovables y también beneficiar o bonificar el IBI a las personas o el IBI o el IBI o el IBI en el caso de que tengan que construir a las familias que por ejemplo pongan placas solares en sus casas cambios que llevan a cabo en la gestión de los residuos bueno para empezar sabemos que en Valdepeñas hay pocos contenedores y están muy sucios creemos que hay que aumentar los contenedores seguir soterrándolos y limpiarlos más de vez en cuando de lo que se limpian ahora luego también nos gustaría incluir puntos limpios móviles en distintos barrios para que la gente por ejemplo los que no tengan disponibilidad de un vehículo puedan acercarse al punto limpio dejar cualquier cosa y que luego ya pues los trabajadores lo recojan y lo organicen y también querríamos poner contenedores distintos por ejemplo el contenedor de aceite usado eso se puede hacer sin ningún tipo de problema y los contenedores marrones que estos es una normativa europea que es simplemente para cosas orgánicas y esto hasta en 2024 creo que es la fecha máxima que tenemos hasta finales de 2024 fecha máxima para tenerlo en las localidades nosotros la pedimos ya hace un tiempo pero si entramos en el gobierno lo vamos a implementar desde el minuto 1 ¿cuál es su proyecto de guardería rural? la guardería rural debe de aumentar los recursos que tiene y sabemos las dificultades que tiene la guardería rural de trabajar en una localidad con un término municipal tan alto tenemos que aumentar los recursos aunque se le han comprado algunos vehículos también tenemos que mejorar la tecnología como por ejemplo pues con cámaras en los distintos caminos para mejorar así la posibilidad de actuación de la guardería rural darle recursos y escucharlo sobre todo a los trabajadores que están haciendo un gran trabajo Polígono Agrícola ¿dónde lo construirán y con qué objetivo? Los terrenos municipales a la salida de la localidad lo principal o lo importante es que no entren tractores a Valdepeñas y en el polígono que utilizaríamos o polígonos si se pudiese crear varios pues tendría su báscula tendría su gasolinera sobre todo pues también podríamos preguntar a los distintos agricultores que son los que lo van a utilizar donde sería el sitio ideal o el sitio adecuado para colocarlo Medidas que llevarán a cabo para fomentar el consumo responsable nos encantaría que las cocinas municipales porque nos gustaría hacer una cocina municipal para que pudiese dar comidas tanto al servicio a domicilio de comidas y de cenas como a los distintos comedores escolares utilizasen alimentos sostenibles y de proximidad luego también otra cosa que queremos son los talleres de préstamo y de herramientas por ejemplo es decir quieres utilizar un taladro pues vas a cogerlo lo utilizas y lo devuelves evitaríamos así mucha compra para mejorar y fomentar el consumo responsable ¿dónde van a crear el centro municipal felino? si podemos y creo que vamos a poder hacerlo lo haríamos al lado del centro municipal canino así utilizaríamos y mejoraríamos los recursos que tienen tiene el centro municipal canino tiene un veterinario y este veterinario podría hacer su trabajo tanto en uno como en otro pues es lo que le iba a preguntar ¿cómo piensan mejorar el centro canino? el centro canino sobre todo el tema de las rejas donde están los animales encerrados ahora mismo con las grandes temperaturas o las temperaturas tan altas que estamos teniendo tendría que mejorarse sobre todo ese espacio donde los perros esperan a ser adoptados ¿van a prohibir las corridas de toros en Valdepeñas? lo que no vamos a hacer va a ser subvencionarlas porque ya sabemos que para que vengan las corridas de toros pues se pone un plego de condiciones en las que se paga a las distintas empresas que se dedican a esto no vamos a subvencionar este tipo de eventos ¿novas medidas que afectarán al colectivo LGTBI? sobre todo principalmente intentar integrarlos de una manera muchísimo más activa de lo que se ha estado haciendo hasta ahora en los estratos de toda la sociedad es una cosa muy importante también los planes de igualdad que se han estado haciendo en el ayuntamiento durante estos últimos años han ido bien tenemos que hacer también un plan LGTBI para formar también a los trabajadores del ayuntamiento y que se encuentran en algún tipo de situación de abuso o de cualquier problema que puedan afrontarlo de una manera adecuada actualmente ya existe un protocolo en Valdepeñas de actuación contra la violencia machista ¿qué cambios llevarían a cabo? muchas veces esto es un poco como la constitución que no hace falta tanto cambiarla sino seguirla con esto pasa lo mismo ¿medidas en igualdad? ¿qué van a proponer? ya hemos hablado un poquito antes de las medidas en igualdad sobre todo el tema de los planes de empleo que las mujeres sabemos que es un colectivo muy vulnerable deberíamos de hacer propiamente dicho unos planes de empleo con puestos específicamente para las mujeres en este sentido ¿en cuanto a inmigración qué medidas van a llevar ¿qué medidas van a llevar a cabo? bueno nos gustaría que las personas que vengan a Valdepeñas sean de donde sean o vengan de donde vengan sean refugiados como por ejemplo la desgracia que hemos tenido con la guerra de Ucrania y Rusia han venido muchas familias refugiadas queremos que se sientan como en casa y para ello tendríamos que hacer un plan de bienvenida a los inmigrantes y a los refugiados también creemos que la pluriculturalidad es una cosa importante y en Valdepeñas también se puede llevar es decir no queremos que un grupo de por ejemplo un colectivo inmigrante esté solo con su colectivo inmigrante queremos que se integre en la sociedad en la que vivimos porque creemos que nosotros vivimos en una sociedad completamente abierta a todas las personas y tenemos que seguir fomentando esto antes ya nos hablaba un poco de vivienda sobre todo cuando hablaba de colectivos en exclusión social pero exactamente díganos qué cambios van a llevar a cabo en cuanto a las viviendas con el tema de las viviendas es una situación o unas políticas complicadas pero creo que se puede hacer mucho de forma municipal por ejemplo crear una empresa pública de vivienda municipal eso es una cosa que llevamos en el programa y creemos que es muy importante sería poner en valor las viviendas que tienen los arrendatarios y ponerlos en contacto con los arrendadores es decir a los inquilinos ponerlos en contacto con una persona que quiera alquilar su casa dándoles todas las seguridades ahora mismo estamos viviendo en una Valdepeñas en donde no hay prácticamente ningún alquiler de viviendas y esto tenemos que cambiarlo y mejorarlo de alguna manera haciendo algún tipo de intervención en el ayuntamiento podemos hacerlo al igual que comprar suelo disponible para generar el día de mañana unas viviendas sociales como se hizo antiguamente hace unos 20 o 25 años hubieron políticas muy 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 ambiciosas de vivienda ¿Cómo piensan mejorar el tráfico en Valdepeñas? Bueno creemos que se puede mejorar mucho además tenemos estudios que mejoraron el tráfico pero que no se hicieron en ningún caso y al final estos estudios quedaron en un cajón creemos que nosotros somos políticos podemos tener ideas pero los que lo deben desarrollar son los técnicos entonces escucharemos estos técnicos y veríamos cuál es la mejor forma de reorganizar el tráfico ya lo hemos dicho antes con el apoyo al comercio local pero también en general luego también fomentar por ejemplo el transporte público ahora mismo ya saben que los famosos autobuses que se iban a generar todavía no están marchando y creemos que es una una cuestión importante que deberíamos de plantear y por ejemplo pues el transporte sostenible con los carriles bici ¿Van a negociar con ADIF respecto a la estación de tren de Valdepeñas? Sí es nuestra intención hemos visto cómo la estación de Valdepeñas se ha venido en desuso y cuando las cosas no se utilizan o dejan de utilizarse se pierden la estación de Valdepeñas es una estación bonita que se podía estar que podías estar fresco cuando hacía calor o refugiarte si estuviese lloviendo o hacía frío ahora ya prácticamente no está abierta en ningún momento no se pueden comprar los tickets con el personal de ventanilla de una manera normal como se hacía antes tenemos que darle vida a esta estación de trenes además es como darle la bienvenida a muchas personas que vienen a Valdepeñas y una estación fantasma no le viene bien a ningún pueblo menos a Valdepeñas ¿Cambios que van a realizar en cuanto a mobiliario urbano y acerado? Hay mucho acerado y mucha calzada que está rota en Valdepeñas habría que ir barrio por barrio o calle por calle y valorar cuáles están rotas y cómo se pueden mejorar habría que ver incluso también por ejemplo en muchas calles que hemos visto que los tráficos hay conflicto entre el tráfico y que puede ser fácilmente que haya algún tipo de accidente de tráfico hay que valorar todas estas cosas hay que estudiarlas muy bien y repito muchísimos trabajadores de ayuntamiento que han hecho este esfuerzo y que han hecho este trabajo y que al final no se le ha hecho caso nosotros se lo haremos ¿Dónde van a crear un parque en la zona oeste de Valdepeñas? Bueno sería continuar con el proyecto del parque fluvial que se ha venido hablando en los plenos últimamente simplemente habría que mejorar y sobre todo hemos hablado antes de la importancia de las zonas verdes en Valdepeñas de núcleos urbanos pero también de los núcleos periurbanos como el Cerro de San Blas como el Parque del Este como el Parque de las Infantas hay que seguir aumentando el pulmón de Valdepeñas en esta zona también es importante en el Parque del Oeste manteniendo y siguiendo con el plan del parque fluvial en su programa llevan la medida de quitar o eliminar algunas zonas de aparcamiento en la zona centro si eliminan estas zonas ¿dónde van a aparcar los coches? en las zonas subterráneas que se están planeando y que se están proyectando para hacer no sería en toda la zona centro serían algunas partes donde hemos visto que hay bastantes problemas con el tema del tráfico y la limpieza del aire pero en principio hay proyectados algunos parquines subterráneos y nosotros mantendríamos ese proyecto porque nos parece adecuado En su programa también llevan crear la casa de las asociaciones ¿está en qué ubicación? Bueno lo que habría que plantear es cuántas asociaciones necesitan sede y dónde tenemos espacio para mantenerlas y para colocarlas entonces en principio vamos a valorar cuántas asociaciones podrían estar ahí y tendríamos que hacer un estudio ambicioso sobre dónde poder colocarlas Para Unidas por Valdepeñas un punto muy importante en su programa electoral es la regeneración democrática terminan con él el programa ¿qué medidas exactamente proponen de regeneración? Bueno pues lo que en 2015 2019 se puso muy de moda el tema de la regeneración democrática y nosotros no lo hemos querido dejar atrás el tema de los sueldos por ejemplo de los concejales y del alcalde que en este caso saldría lo limitaríamos no haríamos sueldos tan altos también evitaríamos la corrupción cero corrupción y bueno aunque esto es una cuestión que muchas veces va en la persona y que no se puede evitar a través de los partidos pero bueno nosotros tenemos que no hacer como los médicos que hacen un juramento y el juramento hipocrático pero hacer una especie de promesa electoral de que no vamos a corromperlo en ningún momento con esta pregunta terminamos el repaso general al programa electoral con el cual Unidas por Valdepeña se presenta a estas elecciones locales el próximo 28 de mayo para terminar Alberto ¿cómo definiría su lista electoral esa lista formada por 21 miembros entre mujeres y hombres? pues es una lista muy comprometida una lista muy valiente que ha querido dar un paso hacia adelante y lo cierto es que estoy muy orgulloso de las personas que me acompañan bueno no puedo dejar cada vez que me preguntan por la lista no puedo dejar de mencionar pues a Juana Caro a David Casado a Angelín Estéllez a Ángel Alcázar a María Ángeles es que son personas que llevan toda la vida trabajando por Valdepeñas y que además han decidido dar un paso hacia adelante y acompañarme en esta aventura que en cierto modo está siendo muy emocionante pero que también les estoy pidiendo un esfuerzo que es increíble entonces pues desde aquí si me lo permites pues les doy las gracias Alberto ¿qué libro se está leyendo en este momento? Bueno pues estoy leyendo varios estoy leyendo a Almudena Grandes los estoy releyendo también a Alan Barroso y antes de dormir me pongo un audiolibro que es El señor de los anillos ¿y la canción de su vida? La canción de mi vida pues es que es muy difícil porque tengo muchas pero ahora sí que se me ha venido Valiente de Betustamarla Pues esta es la entrevista que le hemos realizado a Alberto Parrilla Fernández candidato a la Alcaldía de Valdepeñas por Unidas por Valdepeñas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!